Ya estamos de vuelta en el Entretiempo edición de lunes. Señor Buscalia, ¿tuvo suficiente tiempo para pensar su respuesta o no? Por supuesto, llegó la hora de la verdad. El técnico que es el creador de esta máquina de ganar llamada Águilas de la América, sabe que tiene que exigir lo máximo del rendimiento de sus dirigidos en el momento de la verdad. Va por la gloria América con Solari. Usted sabe que yo soy defensor del solarismo. Será campeón del Grita México. Será campeón del torneo local. Fuertes declaraciones del señor Buscalia. Lo que es una realidad, Ale, es que le servirá a América esta fecha FIFA para recuperar jugadores. Y precisamente hablando de fecha FIFA, se viene el partido tal vez más importante de la era Tata Martino, Ale. México enfrenta a Estados Unidos. ¿Cómo ves el partido? No, la verdad, importante que saque un positivo resultado realmente el Tata Martino contra Estados Unidos. Sabemos que es el rival acérrimo y sin duda que tendrá ese compromiso una vez más. Falta obviamente el hacer para las intenciones que ha tenido el Tata Martino, que es prescindir de los servicios de un Carlos Vela, prescindir de los servicios de un Chícharo. Pues realmente tiene que conseguir un resultado positivo sí o sí para que entonces queden atrás las polémicas esas de que sigue necesitando, a pesar que ya dijo él de última palabra que no va a convocarlos. Claro, no está César Montes, estado de baja por lesión. Veremos quién hace dupla, que seguramente será el otro Héctor Moreno. Juanjo, ¿cómo reacciona el Tata Martino en momentos de presión? Tú lo conoces bien con Argentina, con Paraguay. Este es el momento decisivo de la gestión del Tata Martino. ¿Cómo reacciona el argentino? Desde que el Tata Martino asumió en la dirección técnica de la selección de Paraguay, después pasando por Argentina y también ahora en México, ha demostrado que es un hombre con mucha experiencia, con mucho temple, dirigió a Barcelona. No dirige cualquiera al Barcelona en aquel entonces con las grandes figuras. No, este Barcelona descafeinado de estas horas. Ahora, sabe el Tata Martino que se viene preparando hace tres años para el año que está a punto de encarar. Es decir, el Tata Martino tiene la suficiente jerarquía, capacidad y calidad y tiene una selección competitiva. Él confía en sus dirigidos como para no solamente llegar a ser uno más en el Mundial, sino tratar de hacer el mejor Mundial de la historia de México. Los rivales que obviamente que por jerarquía asustan como, bueno, no sé si se asustan, pero generan mayor atención, como Estados Unidos y Canadá que tocan en esta doble fecha de eliminatorias, sabe el Tata Martino que dentro de un año va a tener que competir contra esta clase de rivales y superiores, porque dentro de un año estará arrancando el Mundial. Me parece que debe estar en un momento de mucha tensión, de mucha alegría y de mucha intensidad el Tata Martino al frente de este seleccionado como para poder sacar adelante estos dos partidos que serán complicados, pero no imposibles para México.